¿Qué onda pa' ti? Vengo en Son de Paz y vengo a hablar contigo. Espérame, me están llamando. ¿En serio tienes que atender ahora? Es que es mi hija, espérame. ¿Qué pasó, mija? Oda, pa' oda. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, ¿qué son esos gritos de fondo? Ah, es mi hermano Ricardo, que se le juntó el ganado. Bueno, el ex ganado. Y le están gritoneando todas. Graba eso y mándamelo, mija. O sea, dile a Ricardo que tiene que aprender a controlar a las mujeres para que aprendan a convivir entre ellas. Me refiero a las mujeres de su vida, a su mamá y a sus hermanas y así. No me refiero a su novio. ¿Papá qué quiere tanta novia? Con una sola está bien, con una sola uno es feliz. ¿Qué? Bueno, no era para eso que te estaba llamando. Adivina quién es hermana del roso. ¿Qué? ¿Quién, quién, quién? Es que no me lo vas a creer. ¡Patty! ¿Cómo crees que la Patty va a ser hermana del roso? ¡Déjate de broma! ¡Déjate de broma! ¿Sí? ¿Tú crees? No, es en serio, es hermana del roso. ¿Ah, sí? Ahorita te llamo de regreso, mija. Espérame, Aurelio. Déjame explicarte. ¿Explicarme qué, mujer? Apá, sigo escuchando, ¿eh? Sigo aquí en la llamada, ¿eh? No me colgaste. No tiene nada que explicarme. Me estás diciendo que en todo este tiempo que llevamos juntos a ti no se te ocurrió mencionarme que eres hermana del hombre que lleva intentando destruir la vida y los negocios de mi hija desde que la conoce. El mismo hombre que secuestró a su hermano, que también es hermano de tu hija. Aurelio, las cosas ya no son así. El roso y Victoria se arreglaron. Además, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? A ver. De que yo me vengo enterando de esto hace apenas unos días. Yo no sabía que nada de esto había pasado. Te lo prometo, Aurelio. Fíjate que yo vine para acá, listo para aceptar casarme contigo. Hasta iba a aceptar el hecho de que tú me lo pidieras a mí y no yo a ti como buen macho hombre que soy. Porque Lady me dijo que a los tiempos ya no son como los de antes, que yo tengo que respetar eso. Yo le dije sí. Y por eso vine. Pero con esto que me estoy enterando ahora, yo ya no quiero nada y no me voy a casar contigo porque esto se acabó y yo me voy. No, espérate, Aurelio. Podemos arreglarlo. Aquí no hay nada que arreglar, Patricia. Fin de la historia y yo ya me voy. No, pero Aurelio, por favor. Ah, caray. Josué, consígueme un avión, me voy del país. Si no puede que mi mamá me ahorque. Aquí algo milenario, aquí algo milenario. Repórtate, Águila Vieja. Aquí Águila Vieja, aquí Águila Vieja. No sé en qué momento se me ocurrió a mí dejarte poner los nombres. Repórtale la semana, Águila Vieja. Vieja, tu abuela. Tú eres mi abuela. Ah, sí, cierto. Repórtate, por favor. Es que ya te fuiste mucho tiempo. Las cosas han cambiado un poco en estas últimas dos semanas. Tu papá sigue deprimido desde que Patty se fue. Aunque seas el que no y andas saliendo con una mujer diferente diario. Pero claro que eres la única en mi vida, Roxana. Ah, no, es Rosana. Daniela. Fernanda. Bueno. Ah, caray. ¿Cuál era esta? Ay, Dios mío. ¿Crees que se recupere de la ruptura? ¿Crees que se recupere de la ruptura? Dame, Lady. Sé jugo de naranja. ¡Ugh! Y Ricardo, ¿cómo está? Eh, pues Ricardo no creo que te perdone jamás. Ni Susana ni Ana le hablan. De hecho, las dos hicieron amigas y a las seis de la tarde vienen todos los días a aventarle huevos a su ventana. Jeje. Bueno, al menos así va a aprender a no volver a cambiarme por Antonella. Pues... Pues, ¿qué? ¿Qué cosa? Yo creo que ya es hora de que vengas, mija. Ya estuviste fuera del país por muchos días. Tu mamá te extraña. Yo no. Sabes perfectamente que si voy, mi mamá va a acabar conmigo. Además, tengo unas cosas pendientes que resolver aquí. ¿Pero a qué te refieres con que, pues? ¿Qué pasa con Jiqui y Antonella? ¿Es Victoria? ¿Ya le contaron que voy a vivir con ustedes? ¿Qué? ¿Vita? ¿Escuché bien? ¡Vita! Mija, se corta la comunicación. No te hagas, anciana. Dime que lo que acabo de escuchar es una mentira. ¡Vita! No te escucho. ¿Vita? ¿Alguien de la vieja? ¡Vita! Por favor, alguien que me diga qué está pasando. ¿Qué pasa, Jiqui? ¿Estás bien? Si supiera lo que es un código R, estaría bien. ¿El código R? Yo sé qué es eso. ¿En serio, Antonella? Sí. Bueno, alguna vez de chiquita escuché hablar a mi mamá y a mi tío de él. ¿Tu tío el ruso? Sí, pues sí. ¿Y qué es? Dime. Pues, es una historia algo fea. ¿Seguro quieres oírla? ¡Antonella, dime! ¿Hace muchos años? Bueno, para empezar, debes saber que no solo son dos hermanos. Son tres. Mi mamá, el ruso. Y el mayor, que lo conocí cuando era una niña, pero no me acuerdo muy bien de él. ¿Hay otro hermano? Sí. Cuando yo aún no nacía, el ruso y él tenían varios negocios juntos. Ya sabes de qué. ¿De qué? Pues de vodka, Ricardo. Son rusos. Ah, pues sí, ¿verdad? Lo heredaron de mis abuelos. Ellos a eso se dedicaban. Mi mamá no quiso ser parte del negocio porque prefirió dedicarse a la granja y a vivir aquí. Ah, ok. Pero ellos dos sí quisieron seguir con la tradición familiar, así que comenzaron a trabajar juntos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues con los años les empezó a ir muy bien. El negocio empezó a crecer mucho y con ello las ganancias. Todos estaban súper felices, excepto el hermano mayor. ¿Pero por qué? Si les estaba yendo bien. Él quería expandirse aún más, pero mis abuelos y el ruso preferían mantener el negocio familiar. Pues sí, lo entiendo. Sí, pero lo malo es que él no lo entendió. Comenzó a trabajar a espaldas del ruso y a exportar el vodka a grandes criminales y lo vendía al triple de su precio. Ay, wow. Cuando mis abuelos y mi tío se enteraron, decidieron confrontarlo, pero no lograron hacerlo entender. De hecho, peor aún. Amenazó diciendo que si se metían en sus negocios, quemaría todas las fábricas de mi familia. ¿Y qué pasó entonces? Mi abuelo decidió que prefería quedarse sin sus fábricas que recibir dinero de los criminales, así que decidió dejar de vender. ¿Y qué pasó con tu tío, el malo? Se enfureció tanto que comenzó a quemar fábrica por fábrica y se volvió una persona sumamente peligrosa. ¿Y acabó con todas? Por suerte, no. Mi familia al parecer no pudo hacer nada, pero hubo alguien que los ayudó a meterlo a la cárcel. Alguien con quien el ruso está muy agradecido. ¿Quién? ¿Quién fue? No lo sé. Solo escuché que era alguien con mucho rango y muy poderoso. Y algo así como un enano irlandés. ¿Un enano irlandés? ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Pues no sé. Pero bueno, el código R lo utilizarían si algún día se escapara de la cárcel. ¡Ay, Dios mío! Pero tú tranquilo, Ricky. Tú no tienes nada de qué preocuparte. Quien sí debe preocuparse es el enano irlandés, porque seguramente va a ir por él. ¡Ay, pues sí, ¿verdad? Pobre. Pues bueno, gracias por contarme, Antonella. Sí, de nada, Ricky. ¿Qué? Siempre me ponen a mí a lavar los trastes. Enano irlandés. Enano irlandés. ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Hola, José. ¿Qué haces aquí? Hola, señor Ricardo. Vine por la ropa de la señorita Victoria para llevarla a planchar. ¿Por qué aceptas hacer eso, José? ¿Por qué aceptas hacer todo lo que te diga? Ese es mi trabajo, señor. ¿Hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? Discúlpame, José, pero eso es humillante. Señor, ella paga muy bien. Y aparte, se lo debo. ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor, no tengo permitido hablar de eso. Anda, José, dime. No le voy a decir que me dijiste nada. Yo estaba en una misión en Irlanda como agente infiltrado y los irlandeses me descubrieron y me atacaron. Ella me salvó la vida. ¿En serio te salvó la vida? Sí, señor. Acabó con todos. Y estaba vestida de un enano irlandés. Supongo que era un viaje de negocios. ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida. Era un enano muy rudo. Guau. Desde entonces, mi lealtad está y estará con ella. Ahora entiendo todo. José, se lo dejo para el baño. Y yo a la orden. ¡Ah! ¡Victoria es el enano irlandés! ¡Ma! ¡Victoria es el enano irlandés! ¡Victoria es el enano irlandés! Ricardo, hijo, ¿te volviste a confundir de pastillas y te tomaste las de tu abuelo otra vez? ¡No, ma! ¿Dónde está Vita? Ahí. Ok, gracias. ¿Por qué será que me salen así? Vita, Vita, al hermano peligroso del ruso lo metió a la cárcel un señor enano irlandés. ¿Pero qué crees? ¡Ese señor era Victoria disfrazada! ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Cómo, espera? ¿Tú ya lo sabías? Por supuesto que lo sabías y yo la ayudé. ¿Y qué vamos a hacer? ¡El hombre escapó de la cárcel! ¡Va a venir por ella! No te preocupes. Victoria está en un lugar seguro. ¿No tenías un escondite más apretado? Bueno, es que este es el que había más cerca y solo lo ocupo para situaciones extremas. ¿Y qué pasa si quiero ir al baño? Ahí hay una cubeta. ¿Es en serio, ruso? ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo me voy de aquí. No, Victoria. ¿Qué va a pasar si mi hermano te encuentra? Pues entonces, voy a volver a meterlo a la cárcel. No sé ni siquiera por qué estoy asustada. Si ya pude con él una vez, voy a poder de nuevo. No lo sé, Victoria. Es demasiado peligroso, incluso para ti. El hombre acaba de salir de la cárcel. Tiene muchos años sin saber qué pasa afuera. No va a saber cómo encontrarme. ¡Quita! ¿Por qué hiciste tanta comida, mamá? Hugo aún no llega. Solo estamos Vita y yo. Ah, es que invité a comer a un amigo que conocí en el supermercado. ¿En serio? Sí, fue muy amable. Se acercó a mí y me va a ayudar a buscar trabajo. Y tiene un acento medio raro. Muy gracioso. Me recuerda a alguien. Como el del ruso. A ver, ¿de qué quieres hablar? Se puede saber qué haces aquí cuando se supone que deberías estar escondida. Vita, ¿tú me enseñaste? Casi todo lo que sé. Tú me criaste prácticamente. Yo no soy una cobarde. Yo no estoy diciendo que lo seas, pero tienes que ser inteligente, Victoria. Uno de los hombres más peligrosos del mundo te está buscando ahora mismo. Pues, ¿sabes qué? Mientras antes me encuentre, mejor. No digas eso, Victoria. Bien sabes con quién estamos tratando. La última vez tuvimos que ocupar todas nuestras fuerzas y aún así casi no lo logramos. Pues sí, pero ya no estamos como la última vez. Ahora tengo más experiencia. Ahora tengo más contactos, más gente y soy mejor. Aún así sigues siendo un hombre muy peligroso que te puede hacer daño. ¿Qué te pasa? No suenas como tú. ¿Sí te estás tomando tus antidepresivos? Sí, sí me los estoy tomando. ¿Por qué? Pues en ese caso deberías animarme. No estás de negativa. Por mucho que te trate con dureza, sigues siendo mi nieta. Me preocupo por ti. No quiero que nada malo te pase. Tienes miedo, anciana. Es porque me quieres, ¿verdad, ancianita bonita? Me vuelves a decir anciana y vas a ver lo que es no quererte ni poquito. No te preocupes por mí, Vita. Yo voy a estar bien. Es más, voy a ir a hablar con mi gente. Ahorita vengo. No, sí, ya lo sé. Ya sé que vas a estar bien. Voy a asegurarme de eso. La vieja Carol está de regreso. Ah, caray, no veo nada. Jejeje, ocupo mis lentes. Escúchenme bien, boladín útiles. Quiero que vigilen a mi nieta todo el tiempo, 24-7. Si a alguno de ustedes se le despega por un segundo y algo le pasa, voy a ir hasta donde viven. Y voy a acabar con todas. ¿Es tu vita? Sí, ¿tú crees? Lleva así todo el día. Ni parece ella. Hasta trae otra ropa. Supongo que es por la situación con el hermano de mi mamá y del ruso. Sí, pero yo nunca la había visto así. Y ya vinieron a verla varias personas hoy. Y todos se veían bien peligrosos. Ricardo, eso significa que las cosas están mal. Tenemos que hacer algo al respecto tú y yo para ayudar. No, 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 no. Vita me dijo que me mantuviera alejado de todo esto porque así es más fácil para ellas que yo no estorbe. ¿En serio te vas a quedar con los brazos cruzados sabiendo que un hombre muy peligroso está en busca de tu hermana? Chiquita. Pues si lo dices así, sueno como un cobarde. Exacto. Tenemos que hacer algo al respecto. ¿Hacer qué? Nada, Vita. Ustedes dos, escúchenme bien. Si se ponen a andar investigando y buscando van a encontrar. Y créanme, no quieren. Mejor esténse tranquilos en lo que yo resuelvo todo esto. ¿Entendido? Ves, te dije. Prométanmelo. No puedo estar pendiente de una nieta cuando tengo a otros dos en busca de problemas. Sí, sí, Vita. No vamos a hacer absolutamente nada. Antonella. Está bien. Y ya me voy, que tengo una reunión. ¿Ves? Tengo una idea de cómo podemos ayudar. Pero, Antonella. Vamos. Bueno, bueno. ¿Qué pasó, Ruso? Victoria, qué gusto hablar contigo. Lo estuve pensando mucho y la verdad tenía razón. Yo creo que es mejor enfrentar a mi hermano en vez de huir. Pero, ¿qué opinas de que hagamos un plan juntos? ¿Por qué no vienes para mi casa y lo pensamos aquí? Está bueno, pues. Voy para allá. Ahora nos vemos. Bye. Listo. Ya tienes lo que querrías. Excelente, hermano. ¿Ves cómo cooperar es lo mejor que podías hacer? Solo, por favor. Si vas a hacer algo contra nosotros, que solo sea contra mí. Deja a mi hija Susana fuera de esto. Rosa, Rosa. Yo sería incapaz de lastimar a mi sobrina. Pero Victoria va a pagar por todas las que me hizo. Oye, Vic, ¿te acuerdas que la última vez que el ruso, tu peor enemigo, y Susana, su hija, mi ex... Yo no entiendo esta familia a veces. Bueno, ¿te acuerdas que estuvieron aquí y le metiste un sartenazo a cada uno y les dijiste que les perdonarías la vida, pero solo con que no los volvieras a ver nunca más? Sí, ¿por qué? Hola. ¿Se puede saber qué caramba haces en mi casa? Le dices tú o yo. Decime qué. Es que estamos saliendo. ¿Qué? De cada otra mujer está loca, secuestra otra es novia. La gente puede cambiar, Victoria. La gente puede cambiar, sí, pero las víboras locas como tú, no. Bueno, pues vas a tener que lidiar con eso, Victoria, porque Susana y yo somos novios ahora. Ah, sí, ¿y qué pasa con tu ex, Ana? Ana ya lo superó. De hecho, habló con mi papá y decidió perdonarnos. Y luego dicen que yo soy la loca. Y bueno, no quiero que hagas absolutamente nada para evitar nuestra relación. Ok. ¿Por qué lo dices tan tranquila? Yo no he dicho nada. Dijiste que no ibas a hacer nada, Victoria. Ni siquiera he hablado. ¿Sabes qué, Susana? Terminamos. ¿Qué? Ya llegamos. Soy lo que le sigue de harta. ¿Qué pasó? ¿Les fue mal en el viaje? ¿Qué tienes? Acá tu señora madre se alcoholizó y no nos dejaron subir al avión y tuvimos que venirnos en camión. ¿Es en serio? Pero si les dije que no se podía tomar. Sí, pero resulta que me lo viniste a decir cuando Vita ya se había tomado como tres vinos. ¿Y qué crees? Le gusté al chofer porque me puso la canción de Señora de las Cuatro Décadas. Diez décadas dirás tú. Ay, pero bueno, ¿cómo les fue en Dubái? Pues para empezar compré tres camellos que estaban al tres por dos porque dije vaya ganga. Y resulta que dos de ellos eran burros disfrazados. ¡Ah, caray! Y bueno, para quitarme el coraje me fui a las apuestas. ¿Y qué crees? ¡Me gané doscientos mil pesos! No manches, hija. Que luego me agarró esta señora para comprarse comida mágica. Es que yo pensé que era magia como la alfombra de Aladino. Es otro tipo de magia, ¿me entiendes? Ay, Dios mío. Pero bueno, a ver, algo bueno del viaje tiene que haber pasado, ¿no? Pues me encontré un genio de la lámpara. Que venía en un bote de pasillas, pero no era un genio de la lámpara. Sí, que le cumplió solamente un deseo y se fue porque dice que ya no la aguanta. Es que a esta no hay quien la aguante. No hay quien te aguante a ti, más bien. No, no hay quien te aguante. A ti no hay quien te aguante. ¡Venga, me voy a permitir que tú me dejas a mí! A ver, ¿qué van a querer hacer hoy? ¿Vamos al cine? No, vamos a Playtime mejor a jugar dos juegos. No, Victoria, ya fuimos a Playtime otra vez. ¡Vamos al cine! Ricardo, ni siquiera quieres ver una película. Solo vas al cine a comer. Claro que no. Ay, claro que sí, Ricardo. La última vez te comiste a las palomitas, pasaron dos segundos y ya estabas roncando. No es cierto, sí vi la película. Ricardo, alguien sacudió una silla y tú te levantaste y empezaste a aplaudir pensando que había terminado la película. Aparte, ¿quién aplaude en el cine, Ricardo? No seas corriente. ¿De qué me acusa si tú aplaudes cuando el piloto aterriza el avión? Tú no tienes ni idea de lo difícil que es aterrizar un avión. ¿Y tú sí? 7 de mayo del 2018. Tenía 5 años. ¿Sabes cuántas personas salvé? ¡Ninguna, Ricardo! ¡No supe aterrizarlo! Igual quiero ir al cine. O nos vamos a Playtime o voy a aterrizar tu cara contra el piso. ¡Pero Vic! ¿Piedra, papel o tijera? Bueno, está bien. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Ja? ¿Papel? No, cachetada. Que vamos a Playtime, dije. Buenas tardes, señorita Victoria. ¿Qué haces aquí, Josué? Hoy es tu día libre. Bueno, quería venir a ver cómo está y a darle una noticia. A ver, dime. Una de nuestras fábricas está fuera de control. Están cambiando absolutamente todo. Eso no puede ser posible, Josué. Para entrar a las fábricas se necesita mi huella. Al parecer alguien la consiguió. ¡Ah! ¡Serguéi! Eh, Serguéi está en prisión. ¿A qué te refieres con que Serguéi está en prisión? Eso es imposible. Pensé que eso había sido obra suya. Usted ha sido la única persona que ha logrado hacerlo. No, yo no fui. Yo no mandé a Serguéi a ningún lado. ¿Y cómo que están haciendo cambios? La única persona que tiene permiso para hacer cambios y no los haría... ¡Ricardo! ¿Su hermano Ricardo? Me mintió. Ricardo, Ricardo, no. Su alter ego. Enrique Malo. ¿Enrique Malo? Es una larga historia, Josué. Luego te explico. ¿Bueno? Hermana, lamento haberte mentido, pero es por tu propio bien. ¿Es por mi propio bien? Esas son mis fábricas. Donde se te ocurra ponerle un dedo encima a alguna otra, se me va a olvidar que somos hermanos, ¿me oíste? No, no, no. Eso es algo que jamás debes olvidar. La familia está primero, ¿recuerdas? Y lo estoy haciendo por ti. A partir de ahora, yo voy a encargarme de todo. Ya comencé por Serguéi. ¿Tú acabaste con Serguéi? ¡Eso es imposible! Mis capacidades están muy por encima de las tuyas. Solo que no había tenido oportunidad de demostrarlo. Ricardo, basta. No voy a permitir que me quites ni que destruyas por lo que he trabajado tantos años, ¿oíste? Victoria, entiéndeme. Ahora todo es mío. Lo hago por tu bien. Escúchame, Ricardo. Es tarde. Está fuera de control, Josué. Es momento. ¿Estás segura, señorita? Esto es una guerra entre él y yo. Y definitivamente, voy a ganar. Aquí están. ¿Segura que es momento? No pienso perder a mi hermano. Dámelas. Ok, tengo dos preguntas importantes. La primera es, ¿cuál es el plan? Y la segunda es, ¿qué hay en esa caja que Victoria no suelta en ningún momento? Es un arma muy peligrosa, señorita Antonella. Es el arma más peligrosa que tus ojos van a ver. ¿Puedo abrirla? No se lo recomiendo, señorita. Esa caja está llena y suelta. ¡Maldad pura! ¡Ay, Dios! ¿Pues qué hay adentro? En esta caja, Antonella, si tanto te interesa saber, hay nada más y nada menos que toda mi vida. No entiendo nada. Ahora, Shivita, tienes que encargarte de explicarle a Antonella absolutamente todo el plan. ¿Y tú, Josué? ¿Estás listo para la fase 1? Más que listo, jefa. Empecemos con el plan. Abajo el riqui bueno que se hace pasar por un riqui falso, aunque todos en el fondo sabemos que eso no es verdad. Bueno, no le podíamos poner un nombre menos específico al plan. Uno más cortito. Es momento. Vámonos, Josué. Quiero todas las fábricas y máquinas funcionando las 24 horas. Necesitamos hacer que todo lo que sea de Victoria pase a ser mío. Entendido, joven Ricardo. Gracias, Josué. Puedes irte. De verdad, es que no puedo creer que seas capaz de hacerle algo así a tu propia hermana. Lo estoy haciendo por su bien. Eso dices porque el Ricardo que hay dentro de ti quiere sentirse bien consigo mismo. Pero los dos sabemos que no es así. ¿Hacerlo por su bien? ¿Quitándole lo que más le importa, que son sus negocios y sus cosas? No lo entenderías, Antonella. Tal vez somos hermanos de sangre, pero no crecimos juntos, así que tú no tienes hermanos. No sabes cómo es. De haber sabido que eras este tipo de persona, jamás te habría buscado. Hasta nunca, Ricardo. ¿Por qué tienen que ser tan raras? ¿Victoria? Sí, soy yo, Antonella. Tengo algo que contarte. Josué te está traicionando. Está ayudando a Ricardo. ¿Qué? ¿Cómo crees? Ese traidor de porquería que no sirve para nada. Señorita Victoria. Tiene que ser creíble. Lo odio. Inútil Josué de porquería. Bueno, solo quiero agradecerte por ser buena conmigo y dejarme ser parte de tu vida, aunque al principio no lo hacías. Ya no quiero formar parte de la vida de Ricardo. No pensé que fuera la persona que es. ¿En serio? Ah, bueno, entonces en ese caso vente. Aquí estoy con Josué. Está de mi lado. ¿Cómo no me di cuenta? Estamos armando un plan y vamos a acabar con Ricky. Excelente, voy para allá. Antonella, tienes que venir por mí al hospital. No, ¿cómo crees? Tienes que descansar. Antonella, escúchame bien. Es urgente. Ricardo tiene una gran oscuridad dentro de él que solo sale cuando tiene niveles de estrés o enojo muy, muy altos. Cosa que nunca pasa. Tenemos que ayudarlo. Es como un alter ego. Un Ricardo malvado. Muy malvado. Hasta le cambia la voz. Tenemos que encontrarlo antes de que lo consuma. Ay, Dios mío. O sea que Ricardo en el fondo es como tú. No, no como yo nadie. Pero bastante cerca. Sabía que ibas a venir por él. Nadie puede resistirse al amor de hermanos, ¿verdad? Aunque sean unos malagradecidos, inútiles y groseros. Wow, wow, wow. ¿No se supone que tú eres el hermano que le teme a todo? ¿El que una vez salió huyendo porque lo perseguía un gatito? Ay, Dios mío. No sé de qué me estás hablando. Yo no le temo a nada. Mucho menos a un gato. Me encantan los gatos, la verdad. Tengo ocho. ¿Quieres uno? ¿En serio? Yo no quiero absolutamente nada de ti. Más que pagues por lo que hiciste. Qué raro eres, niño. De hecho, no estoy aquí por el ruso. Estoy aquí por ti. Al parecer tienes potencial. Y como siempre te has quejado de que tu hermana no hace más que molestarte. ¿Por qué no te unes a mí? Sí. Jamás voy a permitir que ni tú ni nadie le vuelva a hacer daño a mi hermana. Vic no está preparada para esto. De hecho, voy a tomar su lugar. Bueno. Hola, Victoria. ¿Cómo estás? Pues ya sabes, aquí toda golpeada queriendo descansar y que la gente no me marque para estarme preguntando cómo estoy cuando definitivamente se sabe que no estoy en mi mejor momento. Lo siento. Es que es una situación urgente. ¿Te acuerdas que Ricardo te dijo que te estuvieras tranquila? Que él y yo nos íbamos a encargar de hacer pagar por todo lo que te hicieron. Sí. Bueno, pues algo raro pasó. Ricardo se enojó mucho y se empezó a comportar muy raro. ¿Y se fue? ¿Me dejó? Ay, Dios mío. ¿A qué te refieres con raro, Antonella? ¿Qué fue lo último que pasó? Pues empezó a decir que cómo era posible que te golpearan, que él era tu hermano mayor, que no podía permitir eso. ¿Y se puso muy estresado? Sí. Mucho. ¿Y de casualidad se le levantó su ceja izquierda? Pues es una rara pregunta, pero sí. Sí. ¿Y dices que desapareció? Sí, es lo que te digo. No sé dónde está. Ay, Dios mío, Antonella. Creo que tenemos un problema. Ricardo, soy el Ruso. No soy mi hermano Sergué. Y tu hermana y yo somos amigos. No entiendo por qué me tienes encerrado aquí. Yo estoy de su lado. Ruso, los dos sabemos que mi hermana no tiene amigos, solo enemigos. Y como tu hermano decidió lastimar a mi hermana pequeña, pues a mí me toca lastimarte a ti. Y esperemos que venga tu rescate, si no, no creo que sobrevivas. Gracias. Gracias. Salgo juntos para ayudar y te fuiste. Sí, es que tenía unos pendientes que no recordaba. Pero si llego a saber algo de ella, te aviso, ¿ok? Bye. ¿Y ahora? ¿Quién era ese? Es mi hermano Ricardo, el que también es hermano de Victoria. No entiendo nada. El punto es que piensan que yo estoy ayudándolos, pero no saben que yo estoy contigo. Eso nos da una ventaja. Excelente, sobrina. Eras muy inteligente. Lástima que no todos piensan como nosotros. Antonella no sabe dónde está. No tiene ni idea. Logré rastrear su celular. Se supone que está en casa del Ruso. ¿Y no contesta? No. Eso solo significa una cosa. Ser gay ya la tiene. Es hora de la guerra. Escucha, Ser gay. No tenemos mucho tiempo. Victoria tiene gente muy buena en lo que hace, así que posiblemente ya sepan que estamos aquí y vengan en camino. Tenemos que apurarnos y estar listos, ¿ok? O mejor hay que movernos a otro lugar. Un escondite. Uno más seguro. Exacto. ¿Dónde está ella? ¿Dónde la tienes? Está en uno de los cuartos de abajo de tu tío. ¿Lograste lo que querías? No. No quiere decirme por qué fue que aceptó encerrarme. Tal vez yo pueda hacerla hablar. Lo dudo, Antonella. Es muy difícil. No creas. Sé cómo hacerlo. Está todo listo, Carol. Tú solo da la orden. ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Que esperan! Hola, Victoria. Te traje una visita. Hola. Antonella. Lo sabía. Bueno, Victoria. Victoria. O hablas. O voy a tener que hacerle a Ricky todo lo que te hicieron a ti. Y digamos que él no tiene tanto aguante. Más bien, ninguno. Donde le toques un solo pelo a Ricardo. Tú no estás en condiciones de pelear. Más bien, solo dime por qué aceptaste encerrar a mi tío. Pues... Apúrense. Apúrense. Apúrense a buscarlo. Llegaron, Antonella. Apúrate. En eso estoy. Ya voy. Haz algo. Ve a vigilar. Retrásalos. Ok. Ya voy. ¿Y tú y yo en qué nos quedamos? Vamos. Hay que sacarte de aquí. ¿Qué? Conozco una salida trasera. Vámonos, Victoria. Te ayudo. Gracias. Ya entraron, Antonella. Tenemos que irnos de aquí. Antonella. Antone... ¡Urgh! ¡Antonella! Apúrense. Ya no están aquí, Josué. Ya se fueron. ¿Antonella? ¿Funcionó? Sí, Ricky. Aquí está conmigo. Justo como lo planeamos. Excelente. Te veo en donde quedamos. Bye. ¿Vas a hablar ahora, sí? ¿Ya me vas a decir cuáles fueron tus motivos para meterme en prisión? ¿Cuál fue tu motivo para meterte en mis negocios? Ya te dije... ...que no te voy a decir nada. ¡Ah! ¡Me tienes harto! Es imposible. Yo ocupé todos los métodos posibles para hacerte hablar y nada. ¿Eres de hierro o qué? ¿Nada te duele? ¿Dónde tienes al ruso? ¿Cómo es posible que después de la paliza que te acabo de dar, te estés preocupando por alguien más? ¿Dónde está el ruso? Está en el cuarto de al lado, encerrado. Pero no te preocupes, Victoria. Yo jamás lastimaría a mi familia. ¿Pero qué crees? Tú no eres mi familia. Déjalo ir. ¿Lo voy a dejar ir? ¿Cuándo me digas por qué aceptaste acabar con mis negocios? Yo era un hombre exitoso. ¿De qué te rías? Éxitoso. Eras un don nadie. Los demás criminales solo te usaban para su conveniencia. ¡Cállate! ¿Y ahora quién estará tocando? Tal vez es alguien que viene por ti. ¿Cómo me veo? Igualito al ruso, ¿cierto? ¿A dónde vas? Hola, tío. Hola, Antonella. ¿Cómo estás? No te esperaba. Qué gusto verte. ¿Qué haces por acá? Pues, vine a traerte una malteada. Muchas gracias, sobrina. Mmm, está deliciosa. Ahora sí. Vamos al punto, Serguéi. Sí, di... ¿Serguéi? ¿Cómo sabes que soy yo? El ruso es intolerante a la lactosa. ¿Pero qué le pasa a mi hermano? Alérgico a los perros, intolerante a la lactosa. ¿Hay algo bien con ese hombre? Yo sé que quieres a Victoria. No, yo no quiero a Victoria. Yo tengo a Victoria. ¿En serio? Y si dices una sola palabra, te vas a tener que unir con ella. ¿Decir algo? Yo odio a Victoria. Solo quiero acabar con ella. ¿En serio? Ella me robó a mi hermano. Luego me quitó mi vida. Todo. A mí también, lo mismo. Entonces, estamos de acuerdo en que este tiene que ser tu fin, ¿cierto? No puedo estar más feliz. Al fin alguien con mis genes. Al fin alguien me entiende. Tú definitivamente saliste a mí. Bueno, no hay tiempo que perder. Acabemos con ella de una vez. Oye, bueno, ¿y se puede saber ustedes dos a dónde van? Eh, vamos a ir a una fiesta de disfraces que nos invitaron. Pero si ya pasó... Halloween. Feliz guau, el grupo. No, ya, ¿en serio? ¿En dónde es? ¿Y tú de qué vas, ma? Soy una bruja. Yo ya le dije que no tiene que ponerse un sombrero para que se sepa. Ni tú los cuernos. Claro que sí, yo soy un angelito. Bueno, a ver, Victoria. ¿A ti quién te dio permiso? Yo ya te dije que sin tu hermano no vas a salir. Pero si a Jiki también va, míralo, hasta está disfrazado. ¿De qué? De estúpido. Pero si no lleva ningún disfraz. Exacto. Basta ya, Victoria. Te voy a dejar ir, pero te quiero aquí a las 12. Ah, bueno, entonces déjame cambio. ¿Por qué? Para irme de Cenicienta, ya ni a los de Kindle le ponen esa oda. Tienes hasta las 12 y da gracias que te voy a dejar ir. Punto. Y ya me voy. Sí, mami. Adiós. ¿Las 12 de hoy o de mañana? Yo creo que de mañana. Hola, Jiki. ¿Con quién hablas tanto que te has pasado todo el día en el celular? Nada, vi que estoy hablando con unos amigos que dicen lead match. ¿Qué es eso? Es la app que me recomendaste para hacer amigos. Ah, sí, es muy buena. ¿Y ya viste películas con ellos? ¿Puedes ver películas? Sí, ya, está muy padre. ¿Y buscaste amigos inteligentes o buscaste amigos como tú? ¡Victoria! Es broma. ¿Y alguno está guapo? ¡Victoria! Ay, ya, Ricardo. ¿Y de qué signos los escogiste? Los signos son los de menos. Bueno, recuerda que los Scorpios somos ambiciosos, ¿eh? Igual y te conviene uno. No puedo creer que seas así. Así de inteligente lo sé. Mejor tú usa lead match y búscate unos amigos que te ayuden a ser mejor persona. Ya tengo lead match, solo que yo los ayudo a ser mejor personas. Ay, no. Vikingo, sabemos que ya se acerca el Día de las Madres y muchas veces no sabemos qué regalarles. ¿Pero qué creen? El smartphone 5G para mamá está en Tencel con un plan Tencel Plus 4 con tecnología 5G y ahora con equipo incluido. ¿Es en serio? Sí, mamá. Así que ya no tienes que preocuparte por no saber qué darle, porque además cuenta con 10 GB para que mamá disfrute del smartphone que quiere y comparta lo mejor en sus redes sociales sin límites y por solo 499 pesos al mes. Ay, guau. El mejor regalo para la mejor persona. Se los recomiendo. Esta promoción solo es válida en Veracruz, Puebla, Guerrero, Tlaxcala o Oaxaca. Los quiero, vikingos. Concientan mucho a sus mamis en su día y que pasen feliz Día de las Madres. Vamos por el tuyo. Ay, Dios mío. Niños. Ahora, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué hice? A ver. No, nada, hija, nada. Es que... Es que les tengo una noticia. Vamos a ir a Disney. No, es una mejor noticia. ¿Voy a ir sola a Disney? ¿Qué es, mamá? Por favor, ya dinos. ¿Nos vas a regalar ese lapicero o qué? Es una prueba de embarazo, Victoria. Estoy embarazada. ¿Otra vez? Pero si Luguita acaba de cumplir un año, por el amor a Cristo, mujer. ¿No hay televisión en tu cuarto o qué? Victoria. Es una bonita noticia, ¿verdad? Claro que es una bonita noticia, mamá. Es la mejor noticia. Vamos a ser hermanos otra vez. Tú lo que quieres es quedarte en las ruinas, ¿verdad? Ay, ya, Victoria. Felicita, mamá. Felicidades. La verdad, estoy muy contenta. Voy a tener otro secuazo. No, no vas a intentar volver a este bebé tu secuazo. ¿Por qué? ¿Qué crees? Ni siquiera lo lograste con Luguito. Eso crees tú. Ay, Dios mío. Buenas tardes. ¿Para qué me llamaron? Ah, sí, mira. Lo que pasa es que tú estuviste en una subasta y compraste algo que yo, pues, puse en subasta. El restaurante de mi hermano. Lo que pasa es que era una broma que se salió de control. ¿Me lo puedes regresar? No, no, no. Eso es algo que yo ya compré. Ahora es mío. Ay, te dije, Victoria. Arruinaste mi vida. Espérate, Chicato. Úrsula. Digo, algo has de querer. Algo has de querer a cambio del restaurante. Pues fíjate que sí hay algo que me interesa muchísimo, pero no es material. Entonces, ¿qué es? Quiero que te alejes de mi nieto. ¿Qué? No me voy a alejar de más. Simuel y yo somos uno mismo. Somos almas gemelas. Exactamente por eso. Él es muy buen chico y tú no eres buena influencia. Pensé que tú y yo ya habíamos hecho las paces, anciana. ¿Quieres devuelta el restaurante de tu hermano, sí o no? Trato hecho. Perfecto. Terminas todo tipo de relación con mi nieto y el restaurante es de ustedes nuevamente. Sí, sí. Ya entendí. Nos vemos. Novik, no voy a dejar que pierdas el amor de tu vida por mi restaurante. No lo voy a permitir. Ay, Ricardo. Tal vez no lo demuestre mucho, pero antes que todo, estás tú. Además, ya lo terminé. ¿Qué? ¿En qué momento? Le mandé un mensaje. ¿Lo terminaste por mensaje? Sí. ¿Por qué? Ay, no, Victoria. Eso no se hace. ¿Ah, no? ¿Y ahora qué hago? Hijo, mi jefe me dio su anillo para que lo limpie, pero tengo muchas cosas que hacer. ¿Crees poder hacerlo tú? Pero lo cuidas, Ricardo, porque este anillo vale más de un millón de dólares. Ten. Ay, guau. ¿Tanto? Sí, está bien, ma. No te preocupes. Yo lo limpio. Lo cuido con mi vida. Te lo agradezco, mi amor. Ahorita vengo. Sí, ma. ¿Dónde puso su cajita? Aquí está. Déjame guardarlo. ¿Qué te pasa, Ricky? Acabo de perder el anillo del jefe de mi mamá, que vale más de un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? Ricardo. Por favor, Victoria, ayúdame a buscarlo. Sí, sí. Tú busca por ese lado, yo busco aquí. No, es que no está por ningún lado. No entiendo. Lo tenía justo ahora. No, yo tampoco lo veo, Ricky. Ay, Dios mío, Victoria. ¿Y qué le digo a mi mamá? Escúchame, Ricardo. Si no devolvemos ese anillo, estamos en grave peligro. Necesito que confíes en mí. Necesito que traigas la caja que está en la esquina de mi cuarto. Me traigas unas tijeras, un lápiz, una cuchilla y un chicle. ¿Un chicle? Sí, un chicle. ¡Apúdate! Ok, ya voy. Ok, Victoria, recuerda el anillo. Ten, aquí está todo. Como en los viejos tiempos. ¿Puedo saber qué haces? Cállate, Ricardo. Déjame trabajar. Listo. Es igualito, Vic. Por mil pesos te hago otro desrepuesto. No, gracias. Ya llegué. A ver. Ay, guau, quedó súper bien, Ricky. Como nuevo. Muchas gracias, mi amor. Voy a ir a entregárselo. Sí, ma, no te preocupes. Muchas gracias, Vic. Te debo una. Voy a comprarte chocolates. Sí, sí, que no te preocupes. No fue nada. ¿Con qué un millón de dólares, eh? Es real. Te voy a vender en tres. Hola, buenas tardes, psicóloga. Hola, Ricky, ¿cómo estás? Oye, tu consulta no es hasta el próximo mes. No, la de hoy es para mi hermanita. Buenas tardes. Hola, tú debes ser Victoria. Por lo que Ricky me ha contado, eres muy necia. ¿Cómo lograron traerte? Perdí una apuesta. Ah, entonces no vienes por tu propia voluntad. El único loco en mi familia es Ricardo. Yo para qué iba a venir. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Ven por ella en dos horas, Ricky. Sí, adiós. Dos horas después. Hola, ¿cómo te fue, Vic? Me encantó, Ricky. ¿En serio? Sí, lo único que hicimos fue hablar de mí. Es genial. Qué bueno, Vic. Si quieres, espérame atrás en lo que pago tu consulta. Ok. Wow, muchas gracias, doctora. ¿Cuánto le debo? No quiero volver a ver a esa niña nunca más. ¿Cómo, perdón? Es un monstruo. Pero, doctora, que ha hecho cosas terribles. Pero, y no se arrepiente. Ay, mejor me voy del país. ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Por qué? Me encanta ese color de cabello, eh. Te ves hermosa. Muchas gracias. Tengo novio, eh. Sí, ya sé. Y me cae re bien el lugo. Entonces, ¿por qué me estás coqueteando? ¿Qué, hombre? Tú empezaste primero. Tú me estabas coqueteando. Por eso vine. ¿En qué momento? ¿En qué momento yo te coqueteé? Pues me estabas guiña y guiña el ojo. Me estabas rascando el ojo. Eso dices. Pero bien que querías verme, ¿verdad? A ver, ubícate. Lo nuestro ya pasó hace muchos años. Yo no quiero tener nada que ver contigo. ¿De qué hablas? Pues yo tampoco. Hasta estoy saliendo con alguien. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Patty. Patricia. ¿Y por qué no la has traído? Invítala. Invítala a comer. ¿Por qué no la traes? Está bueno. La voy a traer mañana. Ok. Aquí los espero. Sí, está bien. Ya me voy. Ay, ya casi acaba el año y solo puedo decir una cosa. Sí, sí. Que odias vivir con nosotros. Que somos lo peor. Y que ya quieres que llegue el nuevo año. Que estás harta de nosotros. Y que te vas a mudar para el próximo año. Ya no vernos más. Que ya tienes ganas de que nos vayamos. Estoy muy agradecida por todos ustedes. Sí, sí. Ya sabía. ¿Qué? Son la mejor familia que me pudo tocar. Victoria, ¿estás bien? Nunca estuve mejor. Ay, hija. Qué bonito. No, no. Esto no es normal. Son una familia increíble. Tú, Ricardo, eres un hermano increíble. Tú, mamá. Eres la mejor mamá del mundo. Y tú, Vita. Eres mi inspiración, abuela. Victoria, ¿te comiste algo, viejo? Claro que no, mamá. Solo estás siendo sincera. Sí, tienes razón. No he comido nada raro. Lo único que me he tomado fue mi refresco que lo dejé ahí encima de la mesa. ¿De casualidad no era un vaso que estaba medio rojizo? Sí, aunque según yo era transparente. Es que pensé que era el mío y le puse un poquito de vino. Perdón. Mamá. Ven, Victoria. Ya voy. Te amo, si caso. Yo más. Oigan, las invito a comer tacos. ¿Pero no se supone que no tenías dinero? Sí, pero me pagaron un dinero que me debían, entonces... ¿Quieren o no quieren? No, yo sí quiero. Pídelos ya mismo. Ok. Estaban buenos, ¿eh? Oigan, ¿alguien vio el dinero que dejé sobre mi escritorio? Es mi dinero para mañana en la universidad. No, hijo, yo no he visto nada. ¿Qué? Ay, Ricardo, no aprendes nada en la universidad. ¿En serio lo ganaste para tacos, Victoria? Bueno, al menos me dejaron. Sí, mi amor, te dejé unos encima de la mesa. Ni estaban tan buenos, la verdad. Oye, hija, me enteré que van a entregar las boletas. Espero que haya salido muy bien, ¿eh? La mejor de la clase. Fui tan, pero tan buena que creo que ni siquiera me dieron boleta. No creo que tengas que ir por ella, la verdad. ¿Cómo se te ocurren cosas, hija? Voy a hablar con tu maestra. Sí, mami, adiós. Diez minutos después. Sí, maestra, yo justo la iba a llamar. Ok, ok, sí. Oye, mami, no le creas nada de lo que dijo. Sí, sí, hasta luego. Qué tan grave. Saliste súper bien, mi amor, felicidades. Te voy a llevar por unos chocolates para celebrar. Alístate. Sí, sí, gracias, mami. Se me olvidó decirle algo. Su hija es muy buena alumna. Muchas gracias, maestra. Ok, y adiós. Me debes una, ¿eh? Vaya que eres una vieja astuta, ¿eh? ¿Me llevas a las apuestas? Andale, yo pago todo. Victoria estaba planeada para que naciera 27, 28 de octubre. Pero al parecer no le da la gana. Ya quieren hacer, porque es cuando a ella quiera. Pero bueno, aquí me ven toda sentada. Ni siquiera puse tripié, ni siquiera armé nada. Porque vikingos, hoy 16 de octubre van a ser Victoria. Me mandaron a acostarme porque me van a vendar para pasarme al quirófano. Ahí está, ladies. Pues se llegó el día. Estoy muy nervioso. Me voy a cambiar. Ladies ya está por allá. La están preparando para... Pues ya. Es ahorita. Ya van a ser Victoria. Hola, Vic. ¿Qué pasó? Ay, wow, te ves muy cansada. Ah, amanecí muy preguntona yo. Perdón, solo era un comentario. Sí, ya sé. Ignórame, es que estoy muy estresada. No he dormido. ¿Qué pasó? Mira, se me cae el cabello y ya no me quedan casi uñas. Sí, pero ¿qué pasó? La semana que viene vienen todos mis socios y tengo que convencerlos con una presentación de que estoy la persona ideal para manejar sus empresas. Ay, Dios. No deberías pasar tanto estrés a tus ocho años. Sí, sí, ya sé. Hice un test que dice que tengo ocho, pero con mentalidad de tiburón. Oh, wow. Ya sé, también dice otro que dice que tengo cuerpo de niña, pero mentalidad de un señor amargado que fue a la guerra. Sí, eres. Pero bueno, el punto es que no sé qué cualidad es poner. Es la primera vez que no sé qué hacer. Pues bueno, puedes poner que eres muy buena líder, que eres una persona responsable, aunque eso no es cierto, y que vas a duplicar su dinero. Pero claro, todo se trata de dinero. No, bueno, no todo se trata de dinero. Venderé sus empresas cuando me las den. No, ese no era mi punto. Vikingos, hoy me voy a vengar de la broma que me hizo Victoria, pero esta vez no va a ser tan broma. Vendí sus orejas. Llegaron por ellas hace cinco minutos. Total, es Victoria. Puede conseguir otras. Hola, Diki. ¿Has visto mis orejas? ¿Les estás contando a los vikingos qué broma me vas a hacer? Pues no, para nada. De hecho, ya la hice. A ver, a ver, ¿qué hiciste? Bendí tus orejas. Es broma, ¿verdad? No, la verdad es que ya me cansé de que me hagas estas bromas feas, así que bendí tus orejas para que tú sufras un poquito de todo lo que yo sufro. Ricardo, mis orejas son sagradas. Ay, Victoria, ni que estuvieran benditas. Compra otras. Esto no es una broma. Esto es un atentado. Te estoy diciendo que son sagradas. Pues ya las vendí. Ja, ja. Ja, ja. Pues, ¿qué crees? Tienen tu dinero dentro del lacito que tienen aquí. ¿Qué? ¿El dinero que yo te di a guardar? Sí, inútil. Por eso son tan sagradas. Están rellenas de dinero. Ay, mi dinero. Tengo que recuperarlas. A ti más te vale. Y mi venganza no la vas a ver venir. Feliz año nuevo, familia. Pues nuevo sí es, pero feliz así que tú digas. Seguimos todos viviendo en la misma casa. Yo tengo que seguir aguantando el olor de Ricardo. El olor de Ricardo, porque eso ya ni siquiera es un olor. ¡Victoria! Yo al 31 me puse un calzón rojo para que me vaya bien en el amor, ¿eh? Yo me puse un amarillo para hacer mucho dinero este año. Pero, ¿cómo? ¿No se lo tenían que dejar una semana entera? Victoria me dijo que para que funcionara me lo tenía que dejar una semana. Todavía lo traigo puesto. ¿Cómo crees, Ricardo? Obviamente tu hermana no lo dijo en serio. Hazme el favor y vete a bañar ahora mismo, Ricardo, y cámbiate. Con razón, ¿cuál es así, Ricardo? ¡Me chocas! Ay, eso que apenas empieza el año. Oiga, no hay jabón. Hola, Vic. Vengo a pagarte lo que te debo. Ten, aquí está. Todo el dinero que te debo, más un interés por haberme tardado en pagarte. Ay, perro. Pues que saldaste un banco, ¿o qué? ¿Ya andas en la vida de criminal? No, no me hace falta. Pasó alguien a mi restaurante y le gustó tanto, pero tanto la comida que decidió invertir. Y ahora voy a abrir dos sucursales más. Ah, caray. ¿Y se puede saber quién es el Mr. Negocio, que al parecer no sabe nada de negocios? ¡Victoria! Pues no, no es un él, es un ella. Y de hecho, creo que tiene tu edad más o menos, igual de poderosa que tú. ¿Qué dijiste? Que tiene tu edad más o menos. No, no, eso no. Lo otro. ¿Igual de poderosa que tú? Igual de poderosa, dice. De seguro es una niña usando el dinero de su papi, que al parecer no sabe ni en qué gastarlo, porque nadie invertiría en ese restaurante de porquería. ¡Victoria! ¡Si me está yendo súper bien! Te está yendo súper bien porque yo muevo mis hilos, porque yo lo he sacado adelante. No porque cocines bien. ¿Cocinas? ¡Horrible! ¡Pero Victoria! Y dile a tu querida inversora a ver si no le interesan unas clases para que le enseñe yo a qué saber invertir y a qué no. ¡Me voy! Ok. ¿Qué? ¿Y ahora por qué lloras? Victoria dice que mi negocio es una porquería. ¡Ay, Ricardo! No entiendes, ¿verdad? ¿Qué cosa? Está celosa. ¿Celosa? ¿Por mí? Pues si ya sabes cómo es tu hermana, no le gusta que hables bien de alguien más que no sea ella, aunque te trate mal. Pero no tiene por qué. Además, la niña es una buena persona. ¿Sabes qué? Voy a programar algo para que se conozcan. Yo no creo que eso sea una buena idea. Listo, ya quedó. Mañana a las cuatro. Ya valió. Mamá, ¿qué te pasó en el pelo? ¿Por qué traes eso en la cabeza? Tu hija, que es un monstruo. Uno que tú creaste. Pues sí, pues sí. Pero mira lo que me hizo. Me cortó mal el pelo a propósito para que le diera yo dinero. Claro. Ma. Es una peluca. Es la peluca que usa para infiltrarse en los negocios de Úrsula. El alumno superó al maestro, caray. Esto es tu culpa. Tienes que dejar de enseñarle este tipo de cosas a mi hija. Estafa a todo el mundo y ahora hasta te estafa a ti. Bueno, pero tenemos que admitir que tiene talento, ¿eh? ¿Y se puede saber cuánto te costó este disquecorte de cabello? Mil dólares. ¿Qué? ¿Cuánto le pagaste? Mil dólares. Mil dólares. Me dijo, te lo corto por 20. Y cuando vi que me lo dejó así de mal, me dijo, te lo arreglo por 980. Y le di al dinero y resulta que la muy canija lo único que iba a hacer era quitarme la peluca. Mil dólares. ¿Y se puede saber esa niña qué pretende hacer con mil dólares? Pregúntale tú. Ahí viene. Oigan, contraté a un falso peso pluma. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Me gusta para mí. Ay, Dios mío. Buenas tardes, señorita Victoria. Ya estoy aquí. Josué, al fin llegas. Te dije 10 minutos y ya pasaron 11. Vine lo más rápido que pude. Una disculpa. Bueno, a ver, ¿qué averiguaste? ¿Tienes algo? ¿Sabes quién es la persona que quiere verme? No, señorita. No aparecieron registros de nada. De ninguna niña de su edad. No hay nada. ¡Ay, caramba! Igual y no es una criminal. Igual y solamente es una persona normal que tiene dinero y quiso invertir en el restaurante de su hermano Ricardo porque le gustó. ¿Ha sido el restaurante de mi hermano Ricardo? Sí he ido, señorita. Está... promedio. Exactamente. ¿Por qué alguien de mi edad querría invertir en algo así? Tal vez le gustó la comida. Uno nunca sabe. ¡Andas muy positivo, Josué! ¡No me sirves hoy! Hola, Vic. ¿Oye? Ricardo, escúchame bien. Tienes que tener mucho cuidado porque esa niña que quiere invertir en tu restaurante... ¿Quién sabe de dónde salió? ¿Quién sabe quién es? ¿Y quién sabe qué quiere? Igual y lo que quiere es destruirnos como todos los demás. ¿De qué hablas, Victoria? Estás paranoica. Es una buena persona. ¿Ah, sí? ¿Entonces por qué quiere verme a mí sola en un lugar? Pues porque yo le dije que lo hiciera, que se llevaría muy bien, que tienen la misma edad y que serían buenas amigas. ¿Ah, sí? ¿Y entonces de dónde tiene tanto dinero como para invertir en restaurantes? Porque su papá es empresario y la deja gastar en lo que a ella le dé la gana. Ajá, sí. Al parecer tienes una respuesta para todo. Pero a ver, ¿entonces por qué no ha venido? ¿Por qué no se muestra? ¿Por qué no da la cara? ¿De qué hablas? ¡Justo te vengo a avisar! ¡Acaba de llegar! ¡Está aquí! ¡Hola! ¡Alístate, Josué! ¡Pásale, pásale! Bueno, la lección número uno es la lección más importante de todas. ¿Qué haces si alguien te pide un favor? Pues, preguntar qué me va a dar a cambio. No. Tienes que pedir algo acá... Ah, ok. Muy bien. Sí, muy bien. Pero bueno, ¿qué pasa si ese favor te lo está pidiendo alguien de tu familia? Pues igual le digo que me tiene que dar algo a cambio. Ajá, sí. ¿Pero cuál tendría que ser la diferencia? Ninguna. Los favores no se hacen de gratis. Lo sé, pero la familia es la familia. Así que en vez de pedirles algo muy grande o muchas cantidades de dinero, pues le pides, no sé, chocolates o algo que a ti te guste y les haces el favor, pero aún así no lo haces de a gratis. Oh, está bien. Entiendo. Porque la familia es lo más importante que tenemos. Te lo voy a anotar. Ay, se quedó sin tinta mi lapicero. Voy a cambiarlo. Por supuesto que sé que la familia es lo más importante. Si no, no tendría que estar aquí aguantando tu carota para proteger a la mía. Listo. Ya traje uno nuevo. Excelente. Bueno, lección número dos. Espera, tengo que atender esta llamada. Ahora vengo. Ok. Sí, hola, pa. Estoy en casa de una amiga. Eh, no, no te puedo enviar la ubicación. Lo que pasa es que está... Está roto mi teléfono y no sé, por alguna razón no me deja enviarla. Sí, no te preocupes. Estoy segura. ¿Qué, cómo se llama? Se llama... Hola, Tonella. Su nombre es Ricarda. No, no tienes que venir por mí. No te preocupes. Sí, sí, no te preocupes, pa. Sí, adiós. ¿Estás lista para seguir? Llamada importante. No solo era mi mamá, que quiere invitarte a comer. A mi casa, para que los conozcas. Hoy. Eh, no hace falta, eh. Yo no soy buena socializando con las personas. Hazlo por mí, porque somos amigas. Para conocerme mejor. Bueno, supongo que sí, no tengo nada más que hacer. Super. Hola, preci... Ah, hola. ¿Dónde está Vic? ¿Para qué quieres saber dónde está ella si a qué estoy yo? Pues, porque es mi novia y es a quien yo estoy buscando. Pues tu novia y yo vamos a ir a comer a mi casa. No sé quién eres, ni sé qué estás planeando, pero créeme que no voy a dejar que le hagas nada. Máximo, deberías no meterte en lo que no te importa. Pues Victoria es mi novia y me importa mucho y tú no me das confianza. Pues deberías. Pues no lo haces. Hola, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Es que le estaba diciendo a Máximo que ustedes son novios, no puede estar intentando besarme. ¿Qué? ¿Qué? Sí, es que no sé si sea una costumbre que tienen ustedes aquí, pero intentó besarme ahora mismo, me está coqueteando. ¿Máximo? No, yo no he hecho nada, te lo juro, tienes que creerme. Ella está mintiendo. Lo siento, Victoria, es que yo no estoy acostumbrada a esas cosas. No, no, es... Máximo, vete de aquí. Pero te juro, yo jamás... Que te largues. Ok, ok. Ay, no, lo siento, no fue mi intención, yo ni siquiera estaba... No, no te preocupes, Antonella, bien me lo dijo mi abuela. Todos los hombres son iguales, solo son una distracción de nuestro verdadero objetivo, triunfar. ¿Estás bien? Pues no, pero lo voy a estar. ¿Nos vamos a tu casa? Sí, vámonos, amiga. No puedo creer que no me di cuenta en todo este tiempo. Eres rubia, como Susana a distancia, las dos hablan medio raro y tienes el carácter de tu papá. Ese ruso es tremendo, me caeré bien. No entiendo por qué dices que quiero hacerte daño como el ruso y luego dices que te caeré bien. Es que tenemos una relación medio complicada, pero ¿por qué le dices el ruso y no papá? Escúchame bien, Victoria, quiero que permanezcas fuera de mi vida y de mi familia. Para empezar, tú fuiste quien me buscó, no yo a ti. Y lo hice mal, y ya me voy porque tengo una reunión con tu hermano, Ricardo. A ti más te vale que a mi hermano no le toques un pelo porque si no voy a ser de tu vida un infierno. Yo jamás lastimaría, Ricardo. Todo lo contrario, lo único que me importa es que esté bien. Yo no soy como tú. ¿A qué te refieres? ¿Por qué te importas, Ricardo? ¿Qué quieres? Aléjate de mí. Y ¿sabes qué? No eres tu dueña. No eres la única persona con el derecho de querer a Ricky. ¡Adiós, Victoria! Bueno, Ricardo, ¿te acuerdas que tienes una reunión ahora con Antonella? Hola, Vic. Sí, gracias por recordarme. Justo aquí la estoy esperando. Me está ayudando muchísimo. ¡Cancélala! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Cancela la reunión! ¡Ahora! ¿Sabes qué, Victoria? Estoy harto de hacer siempre lo que me dices. Siempre con excusas y motivos raros. No la voy a cancelar. Me tienes harto. Al menos Antonella sí se preocupa por mí. Ricardo, lo estoy haciendo para protegerte. ¿Ricardo? ¡Ricardo! ¡Antonella, me las vas a pagar! Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy feliz. Las ventas se están elevando muchísimo en los dos restaurantes. Gracias por invertir, Antonella. De nada. Mi dinero es tu dinero. No, ¿cómo crees? Somos un equipo, Ricardo. Y verás que vas a llegar mucho más lejos. Te lo mereces. ¡Ay, guau! Te lo agradezco, en verdad. Y bueno, en esta reunión me gustaría hacerte algunas preguntas. Sí, sí, claro, claro. Dime. ¿Cuál es tu color favorito? Ah, pues el morado me gusta mucho. Pero ¿eso qué tiene que ver con el restaurante? Pues nada. Solo quiero conocerte un poco mejor. Ya sabes, para estar más conectados. Ah, ok. Pues es el morado. ¿Y tu animal favorito cuál es? Josué, avísale a mi gente que rodee mi casa. Que Ricardo y Antonella están teniendo una supuesta reunión. No dudo que ya lo esté torturando para sacar la información. Yo ya voy para allá. Pero, señorita Victoria... ¡Ahora! No te preocupes, Ricky. Yo te voy a salvar. ¿Dónde estará esa maniática? ¿Cómo crees? En serio, me encanta esa historia. Sí, y no vas a creerme qué pasó después. Estuvo loco. Oda, ¿qué hacen? Hola, Vic. Antonella me estaba contando de una vez que unas vacas la persiguieron en el rancho de su mamá. Ah, ya. Qué gracioso, ¿no? Sí, es una historia súper rara. ¿Puedes venir un momento? Sí, claro. Espérame, Ricky. ¿Qué pasó? ¡Alejate de mi hermano! ¿Qué te hace creer que Ricardo es tuyo? ¿Qué puede ser...? ¡El ADN! ¿Ah, sí? ¿De qué te ríes? Me tienes sarta. No, tú me tienes sarta. ¿Te crees? ¡Alejate de mi hermano! ¡Me tienes sarta! ¡Suelta! ¡Ay, Dios mío! ¡Eres una estúpida! A ver, a ver. ¿A qué te refieres con que Antonella y yo somos hermanos? Ah, pues que ayer como comieron de la misma sopa se les pasó la sangre. ¡Pues qué va a ser! Que tu papá después de tenerte a ti tuvo otra novia y tuvo otra hija con ella y ahora ustedes son hermanos por parte de padre. Como tú y yo con mamá. Pero, ¿por qué me vengo enterando hasta ahora? Pues no sé, pregúntale a la muda. Dile que te explique, no ha querido decir ni una palabra. No es que no quiera. Es que no sé qué decir. Para empezar, pudiste haber avisado que compartes sangre con mi sangre. Y en segunda, ¿cuál es tu problema conmigo? ¿Qué tengo yo que ver con que tú seas hermano de Ricardo? ¿Qué tengo yo que ver con que tengan el mismo papá? A mí ni siquiera me cae bien tu papá, para empezar. Exactamente, por eso. Por tus maltratos y por cómo tratabas a Ricky fue que nos dejó, por eso. Claro que no, tu papá se fue porque quiso. Se fue por cigarros y ya nos regresó. Eso no es mi problema. A ver, a ver, a ver. Pues de todos modos, si no se hubiera ido, no te hubiera tenido a ti, Antonella. No, no, no. Nuestro papá primero te tuvo a ti con tu mamá. Y luego se pelearon y él empezó a salir con Paty y me tuvieron a mí, mientras tu mamá salía con Aurelio y tuvo a Victoria. Pero Aurelio las abandonó por un tiempo y mi papá decidió regresar a cuidar a Victoria y me dejó a mí. O sea, ¿tu papá te abandonó para estar conmigo? Exactamente. ¿Y tú ni siquiera eso valoraste? Lo tratabas súper mal, así como tratas mal a Ricardo. A ver, si yo trataba mal a ese señor es porque él abandonó a mi hermano por muchos años. Solo estaba defendiendo a Ricardo. Mi papá solo quería arreglar las cosas. Claro que no, siempre peleaba, estás mal. Bueno, yo creo que esto es un tema muy delicado, que debemos hablar mejor sentados con mi mamá, igual y con toda la familia, para poder aclarar este enredo. Yo no me voy a sentar a hablar con nadie. Yo no le debo nada a nadie, ni a tu papá, ni siquiera al mío. Aurelio es muy buena persona. Sí, no. Así como me ves, ¿a quién crees que salí? Sí, ese sombrerito y ese acento disquecoqueto, disimula muchas cosas. Pues mi mamá y yo sabemos que es el mejor. Un momento. O sea que Pati está saliendo con mi papá para intentar hacerme a mí lo que yo te hice a ti. ¿Quieren quitarme a mi papá? ¿Quieren quedarse con Aurelio? Quédense, no me importa. No, eso solo fue una casualidad. Y yo no creo en casualidades. ¿Con qué será su plan desde el principio, no? No saben en lo que se acaban de meter. Es que no, Victoria. Mi mamá genuinamente ama Aurelio. No vayas a hacer... Ay, Dios mío. Esto es demasiado. Es que no puedo con tanto. ¿Estás bien, Ricardo? Por favor, reacciona. Uy, tranquila, tranquila. Estoy bien. Lo siento, no quería que te sintieras mal ni nada. Antonella, es que no te puedes meter en la vida de las personas fingiendo ser alguien más. ¿Por qué no me dijiste desde un principio que eras mi hermana? Bueno, pues porque tú ya tienes otra familia y tienes a tu hermana Victoria y a Huguito y a la bebé que viene en camino. Y no sé si querías que fuera parte de tu vida, así que intenté entrar de otro modo. Pues sí, pero lo único que lograste con eso es que ahora Victoria esté planeando qué hacer para separar a su papá de tu mamá y destruir tu familia. Sí, y ahora no sé qué hacer. Justo ahora debe estar planeando algo horrible. Dios mío, ¿cómo posible de suceso? ¿Qué voy a hacer? Ir por un helado, tengo hambre. Tenemos que hacer algo para que Victoria no le diga nada a Aurelio, ni a mi mamá, ni a tu mamá. Sí, pero ¿qué puedo hacer? Ya lo arruiné todo. Siempre arruino las cosas, nada me sale bien. No, no te estreses, algo se nos ocurrirá. Oigan, ¿ustedes creen que...? ¡Suelta eso! ¿Qué? ¿Por qué me tiras mi helado? Ah, ¿lo que traía adentro era un helado? Pensé que era un arma o algo así para usarla contra Antonella, Vic. No, esa la traigo aquí a tu... Ah, no te creas. Perdón, ahorita mismo te compro otro. A ti más te vale. Pero no entiendo, ¿qué haces aquí? ¿No estás enojada? Yo no. No estás sentida porque mentí diciendo quién era para quitarte a tu familia y quise quitarte a tu hermano y le coqueteé a tu mamá. No, no soy novio. ¿Crees que yo, Victoria Sotolongo, me voy a sentir intimidada por ti? ¿Crees que Máximo va a voltear a ver a otra persona que no sea yo? Se nota que no sabes quién soy. ¿Entonces no estás molesta? ¿No tienes nada contra mí? Yo no. A ver, a ver, me estás diciendo que esta niña es hermana de Ricardo y se ha estado haciendo pasar por otra persona. ¿Pero qué tienes tú? ¿Ocho o nueve años? Yo no estoy molesta, pero ella sí. ¿Tu mamá sabe esto? No, señora, es que... No, 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 ahorita se va a enterar. Esto es un problema. No, 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 jamás te metas con una embarazada. Estás locas. Por favor, que no responda.